Entra mi cielo Fuerzas enemigas en camino Los equipos de extracción están desaparecidos Así que están solos Aguanten todo lo que puedan Eh mira, aquí está cortado Sube aquí arriba, sube Sube aquí Simba Sube, sube, sube Creo que la que arriba va a ser el mejor sitio Para cubrirnos ¿Dónde están? Aquí, sube, sube Date la vuelta mi cielo Date la vuelta Te acabo de salvar al culito Y Juan aquí, a zorrudo Pinchando su emoción ¿Qué quieres, oye? ¿Qué te da llama? Cuadradito Cuadradito, cuadradito Vamos, cuadradito Atención, comunidades enemigas Cerca de semana Unisjudен Oh, holo, holo Municción, marinada Punición, munición, punición Munición, munición, munición Voy a bloquear en cargador ¡Uno! Voy a manqueada. Necesito... Necesito un arma linda. ¡Eh! Te va uno, te va uno, te va uno, te va uno, te va uno! ¡Ha recibido suministros! ¿Otra vez? Sí, me acaban de dar un suministro otra vez. Sí, el ticlo... ¡Cuadraido, cuadraido, cuadraido! ¡Fuerzas enemigas hacia su ubicación! ¡A cordón en ese punto caliente! ¡Corre, corre, corre, caballito! ¡Eh, la gafo! ¡Eso, ve! ¡Eso, ve! ¡Aquí, la gafo! ¡Aquí, la gafo! ¡Tengo una dificultad extra! ¡Estando viendo loco a la derecha! ¡Qué es mía! ¿Qué quieres, José? ¡Que me van a matar! ¡Esperde! ¡Mira! ¡Aquí, la gafo! 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 ¡Eh, chucho! ¡Oye, el perro se ve espectacular! ¡Coño, coño, 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 coño! ¡Sí, sí, que se ve guapo! ¡Con tu madre! ¡Oye, oye, oye! ¡Que me hacía un poco la de la derecha! ¡Ah! ¡Ah, me hacía un poco! ¡Bien cayó, bien cayó! ¡vamos allá! ¡Voy! ¡Eh! ¡Vámonos, mi cielo! ¡Mátalo! ¡El compañero herido! ¡He caído, he caído! ¡He caído! ¡Mátalo aquí! ¡Bátalo, lomo! ¡Muene! ¡Pumba! Ah, me bajó un paquete Mira, a ver si me había ganado Oye, ¿qué pasa? ¿Este despiste qué pasó? ¿Qué ocurrió? Cuadradito, me hicialo A ver, ya ¡Guala, guala, guala! ¡Eh, eh, eh! ¡Hala, hala! ¡Qué manqueada, chaval! Me llaman el manco ¡Muere! ¡Túyete! ¡Qué puta! ¡Vamos, cuadradito! ¡Vamos, cuadradito! ¡Oye, los que hay, corta munición! Vale, quita el ultimo... ¡Uo, piñaca! Bajámonos, vienen todos por aquí ¡Vienen todos por aquí! ¡Piñita! ¡A ver, lo dejó un todo! Oye, no se puede entrar para el lado de acá, ¿no? Eh, no puedes entrar ninguno de los lados ¡Se puede, no se puede! Nada, 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 nada ¡Mareado, abatido! ¡Joder! ¡Visca yo, visca yo! ¡Que reanimamos! ¡Uuuh, la ultima bala! Dios, me está dando uno en la A Hay que coger el amarillo, eh! ¡No! ¡Atención! ¡Armas primales inhabilitadas! ¡Joder! ¡No cogieron el amarillo! ¡El mi cielo estaba aquí, espano! ¡Se volvía loco! ¡Tenía dos aquí al lado de él! ¡Eres la cuquita del niño Jesús, colega! ¡Jajaja! ¡Va! Y encima ni rachas ni pollas de vinagre ¡La cuquita del niño Jesús estaba aquí! ¡Va, va, va! ¡No fue capaz de hacer nada! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡No, no, no! ¡Esto hubiera dado primero que cayó! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Ahora vengo! ¡Tayo, este hijo de putas aquí! ¡Salta! ¿Y bajan otra vez, o qué? ¡Ya! ¿Qué os quedan? ¿Quedan cuatro? ¡Guau! ¡Como te acabo de salvar toda la vida! ¿Me necesitas ayuda, mi cielo? ¡No! ¡No! ¡Poma, piñaca! ¡Oh! ¡Para terminar la ronda, qué pin quedó! ¡Voy de aquí! ¡Ronda siete! ¡Vámonos! ¡Espera, querido! ¡Que te vaya un pin! ¡No, necesito... ¡Diga, río! ¡Ya va a empezar, eh! ¡Ya empezó ya, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga! Ahora vienen disfrazados de... ¡Escondite! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Cielo! ¡Escondite pasarlo de una! ¡A la, ala, ala! ¡Que me he caído! 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 Nada, venga, pudo mal de caí, he caído. He caído. A buen día. Ven aquí, fantasma miedo. Maricones. Maricones. Voy a recargar. No. Voy a poner un cargador nuevo. Sí, bueno. Venga, está arriba. Venga, está arriba. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Ya, nos están dando unos lagazos. Que vamos. Vamos a empezar a rayar. No, no, no. Eh, este paquete es mío. Este paquete es mío. Ah, cerró Willy. Willy, este paquete era mío. Cuadradito, cuadradito. No. No. No, no, no. No, no. Nuestro UAV está en línea. No. No, no, no. No. Aguítele, Coco Aguítele, Coco Patrolajado, tío Agüíndios, muerto lajado, tío Tengo una puta raya Cúbrame, cambio de cargador Mira que guapo eres Tienes cara de hombre ¡Me han disparado! Joder, mayoria mierda de partida Tiene muerto Dos creo, tres, ¿no? Dos, sí Tengo dos puntos de mejora Y no he llorado todavía Tengo dos puntos de mejora Tengo dos puntos de mejora Y no he llorado todavía Mi mando, uno Cuadradito Cuadradito, mi cielo Te has cuadrado, te has cuadrado Ahí viene el colega Pues no tengo rayas Yo sí, guardeo Pues tíralo Tranquilote, tranquilo Tranquilote, tranquilo Y seguro que lo tira Donde no están ellos Ya verás Sí, sí, sí No te mata ninguno Ahí No se mata... Uy, no mató ni uno, colega Es que el virote está dentro de la casa Es mucho leche No mató ni uno Mira, a este me lo cargué yo Yo me cargué uno solo Yo solo me cargué uno Tengo señales de Manticora Hacia su dirección Esto que es Manticora Hacía su dirección Esto que es Manticora Hacía su dirección Esto que es Manticora Hacía su dirección Lo que es Al suelo No, no A ver Equipo, informe de su estado Informe 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 ¿No? Pero fue Puertas aliadas aquí Gideon ¿Alguien me recibe? No, no me voy a burlar No me voy a burlar ¿Hay alguien ahí? Al habla Gideon Me recibe ¿Qué ha ganado tú? ¿Qué ha ganado tú? ¿Y Dios es el de la campaña? Hola de nuevo Pensaba que los había perdido Arsenal es no disponible Sexos desayunados La situación PEM debe de haberlos inutilizado Esa bomba de arma No me hagan No me hagan Wow, la anti-skip esta ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? ¿Y yo? ¿Qué hagan me acojo? Tú Es una Piedra Aquí vamos a hacer Armense y estén preparados ¡Ehhh! ¿Ehhh? ¿Ehhh? ¿Eso que son? ¡Ehhh! ¿Eso que son? ¡Pumbre el cambio de cargador! ¡Son zombies, tú! ¿Qué son estas cosas? ¡Son zombies, tú! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver qué! ¡Eso me van a cubrir a mí! ¡Mira, mira! 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 ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! hola chaval, recarga yo tengo municion aqui, aqui, aqui ¿la cogeiste? rellena copeta coge piedra, si quiere, inicialo escapa, escapa escapa, escapa vamos, vamos, vamos maricón ultimo maricón ultimo va mi cielo es para aqui para centro, para centro corre, corre corre, corre 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 no no que paso nada que paso ah entro uno y al entrar uno se acabo supervivencia de eso wow que rapido les de rapido les de rapido los zombies colega que guapo mira ese killo el de la campaña que guapo colega ya coño murio colega pero mira había aventones alrededor de dios flipa flipa mira la tonga de zombie oh victoria, ha sobrevivido a tomar por culo se lo comunica se lo comunica y se lo comunica a a a a a a a Gracias por ver el video